Ahori Dulce, digamos, por el empate, porque hicimos méritos para llevarnos los tres puntos y por otro lado un buen gusto yo creo porque hicimos méritos para ganar y se vio otra sensación al equipo. Algo que está pasando en casa casi demasiado, ¿no? Que merecéis dos, tres y os vais solo con uno. Sí, al final todo se resume en el tema cierto, que en el momento que no eres capaz de aceptar ocasiones tan claves, por ejemplo con las que tuvimos ayer, pues te condiciona en llevarte un punto o llevarte tres puntos. Ante un rival bueno, ¿no? En Zaragoza no dio mala impresión, ¿no? No, es un equipazo, tiene jugadores de mucha calidad, de primera división y en ese sentido ellos también hicieron un buen partido, un partido serio y al final es difícil también competir contra jugadores de esta calidad. Nosotros hicimos nuestro partido, creo que como te digo hicimos méritos y ocasiones para llevarnos los tres puntos, pero bueno, lo que te digo, al final cuando no aciertas, pues... En el gol de ellos, ¿qué hubo? ¿Desviste vuestro en la marca? ¿Suerte de él en el gol como lo metió o cómo lo viste ese gol? Bueno, una jugada de un centro en el que corremos la posición y no sé si verdaderamente va a centrarla o va a tirarle la vaselina a nacer. Pero bueno... ¿Y vuestro gol era jugada en Zaragoza o va a darse un poco ahí a la olla y a la rodilla? Una jugada que tenemos en la que se pone el corner abierto y entramos todos en carrera, con la suerte de que en ese momento me fue a mí el balón y pude rematar. Lo celebraste con rabia, ¿no? Sí, sí, sí. En esos momentos no sabes muy bien qué hacer y salió así. Bueno, yo creo que el objetivo es cuestión de todos los de fuera y los de casa, que no ve 12 campeonatos y además con una edad más joven, ¿no es un orgullo? Sí, es un orgullo y yo creo que tiene mucho mérito, que a veces yo creo que no lo valoramos lo suficiente, que estamos jugando con gente muy joven, con gente de la casa y eso, pues... Jugar contra gente veterana, equipos que llevan mucho tiempo en segunda división o en primera, pues yo creo que es meritoso y en ese sentido estamos muy contentos de la proyección y de la gente que está saliendo de aquí de la cantera.